La reputación de las buenas empresas españolas, y cuando digo esto me refiero a uno de los principales fundamentos de la economía española, que son sus multinacionales, sigue siendo sólida. Obviamente lo demuestra Merco y lo demuestran sus fundamentales resultados económicos, algunas compañías vuelven a la política de dividendo, en términos de oferta comercial yo creo que siguen en un estándar suficiente, yo creo que la reputación de las buenas empresas en España sigue siendo sólida. Sí porque la reputación es un binomio, la reputación es un binomio que tiene dos elementos, en primer lugar una buena realidad corporativa, un buen comportamiento corporativo, y además la reputación, además de hacer bien las cosas, también requiere el reconocimiento de aquellos grupos de interés que conciernen o están concernidos con ese buen hacer de las empresas. Y puede darse el caso, y no es infrecuente, que aun siendo lo más difícil tener un comportamiento corporativo excelente, haya compañías que tienen ese comportamiento y no son reconocidas. Y a eso yo últimamente vengo a denominarlo el síndrome de Van Gogh, porque lo digo muchas veces, Van Gogh no habría pintado ni mejor ni peor si hubiese vendido en su vida 300 o 400 cuadros, pero desde luego lo que seguro no hubiese muerto pobre. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el reconocimiento lo que hace es poner en valor las fortalezas reputacionales de las compañías. La transparencia cada vez es más determinante, sobre todo en el gobierno corporativo. Es una de las variables que nosotros empleamos, de las variables canónicas, para evaluar la responsabilidad y el gobierno corporativo. Y es una de las variables que más peso empieza a tener en la responsabilidad del gobierno. Y eso significa que es probablemente una de las variables que más en falta se echa. Por tanto, en fin, una de las preguntas típicas después de unos resultados, Merco, ¿dónde están las líneas de mejora? Claramente, una de ellas en mejorar el gobierno corporativo de las empresas. Y esto no es, digamos, un brindis al sol. Eso pasa por mejorar la calidad de los consejos de administración. Eso pasa por tener instrumentos que eviten la corrupción. Eso pasa por resolver los conflictos de intereses de una manera coherente. Bueno, eso es mejorar el gobierno corporativo. Bueno, pues hasta 2020, que es la estrategia que Merco tiene trazada ya desde hace tiempo, nosotros en este momento estamos o hemos cubierto la primera etapa de internacionalización. Merco hoy se hace, por supuesto, a parte de España, en ocho países de América Latina. Estamos haciendo el trabajo de campo ahora en Alemania. Presentaremos Merco Alemania este mes de junio de 2013. El año que viene haremos en el primer semestre Reino Unido, Francia e Italia. Y la meta para el 2020 es hacerlo en un número indeterminado de países, pero que inexcusablemente incluya ese número indeterminado a los 20 países del G20.